Le compré unos pantingos que no pa' que amodela Un pantingón, ay, que rico huele Un sacolito Compré unos pantingos que no pa' que amodela Un pantingón, ay, que rico huele Un sacolito, mi hija, yo tengo la que quiera Le compré unos pantingos que no pa' que amodela Un pantingón, ay, que rico huele Un sacolito, mi hija, yo tengo la que quiera Le compré unos pantingos que no pa' que amodela Un pantingón, ay, que rico huele Un sacolito, mi hija, yo tengo la que quiera Le compré unos pantingos que no pa' que amodela Un pantingón, ay, que rico huele Un sacolito, mi hija, yo tengo la que quiera Le compré unos pantingos que no pa' que amodela Un pantingón, ay, que rico huele Un sacolito, mi hija, yo tengo la que quiera Le compré unos pantingos que no pa' que amodela Un pantingón, ay, que rico huele Un sacolito, mi hija, yo tengo la que quiera Un pantingón, ay, que rico huele Un rato, mi hija, yo tengo la que quiera